El servicio de agua, drenaje y alumbrado 198 viviendas, ya ha sido un atraso importante. Una, porque cuando empezamos con estas casas fue en el mes que me accidenté, dos, el proceso electoral, tres, se vino el programa de lluvia, perdón, el temporal de lluvia, y eso pues nos ha atrasado, pero como siempre, aunque nos hemos atrasado, pero en cada cosa que se ha anunciado, aún con atraso se ha cumplido. Y yo quiero agradecerles porque en el tema del drenaje, el área de ustedes se está desempeñando, en el tema de los caminos, en el tema del alumbrado público, en el tema de los bacheos, creo que se está haciendo un buen trabajo. Y hoy, pues con estos uniformes, pues nos dignifica, en el sentido que también es importante que la gente reconozca los servidores públicos que tiene la administración, y particularmente de obras públicas. Ustedes ya tienen por ahí algunas playeritas que en la vez pasada se les entregó, cuando estuvimos de presidente, digamos que con este uniforme vamos a tener ya para toda la semana, a excepción de un día. La playera que ustedes ya tienen pasada, este, y tres días más, entonces ahorita pedirles que de una vez nos pongamos un acuerdo, que ustedes definan qué día lo quieren libre, pero que si los demás días, cuatro días de los cinco días que se trabajan en la semana, sean con sus playeras y que sea con uniforme. Precisamente eso mismo lo vamos a hacer también en todo el personal de presidencia próximamente, pues para que nos identifique. Son tres playeras, como ya lo mencionó, dos playeras, dos playeras y una camisa, más la que ya ustedes tienen de anticipo, que en algún momento se les entregó. Entonces, pues ya con eso vamos a permitir que en lo que se les... Lo que usan, una se les ensucia, con las otras dos, pues pueden ya utilizarlas y mientras lavarla además, y eso pues también les ayuda para que su ropa de manera personal, pues no se les deteriore, sino que ya también ustedes sigan teniendo su ropa para otras actividades que de manera general ustedes puedan tener. Entonces sí pedirles de favor que tengamos esa responsabilidad, de que a partir de esta entrega de uniformes, este, ya ahorita decidamos, que ustedes nos digan qué día quieren que sea libre, ahora sí como cuando estábamos en la escuela, ¿no? Pero creo que eso nos va a ayudar en muchos sentidos, que la gente los identifique, que ustedes también se sientan cubiertos, pues en este sentido, que además de ello, pues ustedes ya no tengan que utilizar su ropa personal y obviamente también que permita, pues que se lleve a cabo. Esta es una inversión que se hizo a través de... ¿El gasto corriente del PMO? ¿No sé cuál fue la inversión? 95 mil pesos. 95 mil pesos. Si se diga, pues viene con la bota, viene la camisa, el pantalón y las dos talleras, que creo que es algo que dignifica a ustedes, porque pues de repente con la lluvia, con el calor o se meten a lugares donde a lo mejor hay inundación y demás, pues eso les va a permitir poder dignificar evidentemente su trabajo y su quehacer diario. Enhorabuena, que Dios los bendiga y gracias infinitamente por colaborar y por ser parte de esta administración que nos permite día a día avanzar en lo más que podemos ante la ciudadanía, que es a la que nos debemos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga nuevamente. Gracias. 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 Héctor García Arellano. La foto, por favor. Gracias. 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 Gracias.